Un completo kit de sanitización fue entregado por parte de Cercotec a los locatarios de la Feria Pinto. Elementos de protección necesarios durante esta pandemia, sobre todo debido a la alta afluencia de público que día a día llega hasta este punto neurálgico de la capital regional. Nosotros queremos acompañar a la gente, sentimos que ellos están haciendo un tremendo esfuerzo, un esfuerzo que se valora muchísimo y con este aporte queremos decirles que estamos presentes. Estamos acompañándolos para que sigan ejecutando esta labor que es tan importante para toda la ciudadanía. 2.300 mascarillas, 1.500 pares de guantes, 22 carteles de educación sanitaria y 6 lavamanos, solo que incluye el kit C de Cercotec, la alternativa más completa en cantidad adjudicada por la Feria Pinto. Así es, hoy día la principal prioridad del gobierno es cuidar la salud de todos. Y en ese sentido hoy día quisimos apoyar a 13 ferias libres a nivel regional, con más de 15.000 mascarillas, 10.000 pares de guantes, 150 carteles con señal ética sanitaria y 40 lavamanos portátiles que van a tener en este minuto los feriantes para poder atender a sus clientes de buena forma. Y atenderlos de buena forma hoy día es cuidarlos sanitariamente, para que se cuiden los clientes como también que se cuiden los feriantes quienes están todo el día aquí atendiendo al público. Así que hoy día el tema de la salud es una prioridad. Quienes agradecieron este apoyo por parte de Cercotec, agradecieron el salir favorecidos, como una de las ferias en la región a las cuales se les hará llegar estos kits de sanitización. Sí, se necesitaba. Gracias a Dios no hemos tenido nada de contagio. Y lo otro que estamos bien agradecidos al municipio, que nos ha ayudado igual y Cercotec. Pero no es lo único que recibió la Feria Pinto, ya que anteriormente habían postulado para recibir apoyo para sus puestos, consistente en estufas, calentadores de agua o balanzas digitales, recibiendo dichos productos durante la ceremonia. Y también en un proyecto del 2019, de apoyo también a la Feria Pinto de Temuco, estamos entregando equipamiento a los bandejones 1 y 2 que corresponden a un proyecto 2019. De que se haya hecho esto posible, contenta, porque para transparentar ante la gente igual que hizo soporte, que se les va a entregar su proyecto y que salió. Y gracias a la de Cercotec hizo, fue igual que hicieron todo esto posible. Doble apoyo para los locatarios de la Feria Pinto, que contarán ahora con implementos de seguridad sanitaria y mejores herramientas para cumplir con la venta diaria de sus productos.